Observa como un búfalo increíblemente valiente ataca a los tigres la vida silvestre del mundo animal. Intenso video de animales salvajes en que vemos a un tigre atacando una manada de búfalos. Hay que ser valiente como un tigre para lanzarse así contra un enemigo tan numeroso. Impresionante video de animales salvajes grabado por unos turistas en el Mesai Mara, la mítica reserva de Kenia, donde se ve a un león atacando un búfalo. La esquina es muy curiosa porque no se suele ver a un solo león intentando cazar un búfalo. Aquí vemos por qué. Hemos visto muchos videos donde leones atacan a búfalos con diferentes resultados. De hecho, uno de los más famosos es el de una crilla de búfalo que es atrapada por varios leones y un cocodrillo. La crilla consiguió salvarse gracias a su tenacidad por escaparse y la manada de búfalos que ayuda el pequeño animal. Recientemente otro caso similar ha ocurrido y también lo han grabado unos turistas desde su vehículo. Es un búfalo de agua que se ha separado de la manada y se encuentra de frente con dos leones, uno macho y otro hembra. En un principio el búfalo se defiende pero finalmente cae y los leones se disponen a matarlo. Con lo que no contaban es que la manada estaba cerca y no dudan en ayudar al pobre animal caído. El video muestra de forma clara por qué los leones deben tener cuidado con los búfalos. Son peligrosos y están muy unidos como grupo. Quienes participan del safari en la reserva natural, Umlani y Buschkamp no podían creer lo que veían. La cámara de uno de ellos capturó toda la escena. Dos tigres vieron la oportunidad del banquete. La víctima, un búfalo con ánimo de defenderse pero con pocas oportunidades, estaba extrañamente solo, alejado de la manada. Fue allí cuando los gatos de la selva lograron cazarlo. Sometido y con las dos fieras encima, el búfalo estaba preparado para morir y ser devorado. Sin embargo, su suerte cambió a los pocos segundos. La manada de la cual nunca debió apartarse llegó para salvarle la vida y los tigres huyeron atemorizados y humillados. El hecho ocurrió en la reserva natural Umlani Buschkamp en Hoidesprout, Sudáfrica. La esquina fue capturada por la cámara de Jean-Marc Deskamps, un amante de la naturaleza y la vida silvestre. Deskamps, junto a otros turistas, estaban a tan solo 25 metros de los hechos y pudieron ver toda la secuencia asombrados. Oliver Lane, de 21 años y estudiante para ser un ranger en las reservas de África, contó la experiencia que vivió junto a Resto. Estábamos prestando atención a los tigres interesados en el búfalo y pudieron tomarlo por la espalda. Pero el búfalo no se daba por vencido y dio lucha. Sin embargo, finalmente los leones pudieron controlar la situación y los tiraron al suelo. Pero la leona más joven miró y vio que algo raro se aproximaba, dijo el joven. El verdadero poder de la manada brilló realmente cuando sus miembros regresaron para ayudar al búfalo caído. Aniadió Lane y prosiguió luego de liberar al búfalo. Se las ingeniaron para apartar más a los tigres, que terminaron huyendo. Lane también contó que sintió y lo que significa este tipo de trabajos. Cuando se trata con animales salvajes, siempre hay un elemento de peligro, pero con el protocolo y entrenamiento adecuados mantuvimos una distancia respetable, minimizando el peligro potencial. Concluyó.